Muy bien, cambiamos de tema y nos situamos una vez más en la Franja de Gaza. Este territorio que viene funcionando como escenario de las guerras entre Israel y Hamas, por lo menos desde mediados del mes de octubre. En ese sentido, recientemente se registraron nuevos ataques. Siempre que hablamos de ataques, al menos en la enorme mayoría de los casos, se trata de ataques israelíes que llegan a este territorio para exterminar, según dicen desde el propio gobierno de Israel, a las diferentes células terroristas como por ejemplo Hamas. Para centralizar la información en lo que aconteció durante las últimas horas, en esta oportunidad llegaron los misiles al sur de Israel, mientras se veían también columnas de humo del otro lado de la frontera. La ofensiva aérea y terrestre de Israel desbastó gran parte de Gaza y obligó a casi todos los residentes a salir del país. Esta guerra comenzó después de que el grupo militante Hamas lideraba un ataque devastador en el sur de Israel. Ustedes recordarán, ocurrió el 7 de octubre, más de 1.200 personas fueron asesinadas y 253 fueron tomadas de rehén, según recuentos israelíes. Desde entonces, casi 30.000 palestinos murieron en ataques israelíes de represalia en la franja de Gaza, según datos que proporcionó el gobierno a través de su Ministerio de Salud en el territorio vigente. Desde el 7 de octubre entonces, con cifras que lamentablemente no paran de crecer en materia de muertos y heridos.